Un 3 a 1 en 120 minutos con 4 o 5 minutos que son, terminan siendo decisivos, ¿no? En el desenlace del juego y también del campeonato que es la expulsión de Ferreira y enseguida viene el gol de Maxi Oliveira. Me parece que ese es un mazazo tremendo para Plaza, porque si bien el 3 a 1 termina de cerrarlo numéricamente, el 2 a 1 es el gol decisivo del torneo. Sí, yo creo que hay que darle mérito a Peñarol que mejoró y que ganó y hay que ser muy fieles a lo que dijimos durante todo el segundo semestre de este campeonato. Y es el Plaza, el Plaza que se para firme, el Plaza que gana en clausura, el Plaza que gana en el campeón del siglo, el Plaza que se topa con Peñarol en esta definición y el Plaza que en un momento determinado está ganando. Y el Plaza que aún cuando no gana en el 90 está forzando a largue. Después es cierto, cae y hay criterio de Peñarol para llevarse el triunfo. Ahí está una jugada que pudo ser determinante, ¿no? Sí, recién veíamos la tarjeta amarilla, la primera de Milesi, ¿no? Claro, que surge por esto. Mirá dónde está Caseras hacia el costado, mirá dónde está Milesi al medio. Tampo abierto. Claro, Nández que hace un gran primer tiempo hasta que le saca la tarjeta amarilla, se lleva la pelota y genera la amarilla de Milesi. La unipersonal de Valverde, cuando Peñarol todavía no tomaba el contacto del juego, no tomaba las riendas del partido, empezó mejor Plaza, pero después Peñarol lo fue equilibrando hasta hacer más que sus rivales, ¿no? Sí, sí, lo de Plaza fueron apenas unos 10 minutos, después fue bastante más Peñarol dominando la acción en la mitad de la cancha, el accionar de los volantes. Y acá, en una jugada de pelota quieta, por lo que fue muy importante en eso, en la jornada, llega el cabezazo de Ifran. Sí, es muy bueno el centro y es el anticipo de Ifran que va con Oliveira, ¿no? Sí, si ponemos esta jugada y hacemos un trabajo después con la jugada del gol de Oliveira, una es un tiro de esquina y la otra un tiro libre, pero son muy parecidas y al mismo sector del área. Esto está bueno porque nos hace marcar el campo visual que tenía Forlán para darle la pelota a Valverde, que avanzó prácticamente sin marca porque Facundo Valer estaba muy al medio, y eso le dio la posibilidad al pibe de Meñarol. El tiro libre de Forlán, el palo, el caño y en el rebote Ifran que se la lleva puesta. Me parece que no termina rematando, sino que le termina rebotando, ¿no? Sí, le rebota la pelota de Forlán que va en busca de la pelota de los agueros, por la que no la puede creer Forlán. Hoy jugó mucho más para el equipo, se metió mucho más en el partido, tuvo incidencia la jugada de pelota quieta. Este es el primer tiro de plaza al arco, por el intermedio de Alejandro Guilloldo. El secreto está en que Burciaga no la deja picar. Si picaba, era bravísima, hasta se le podía poner por arriba del cuerpo, ¿no? Sí, se le hacía muy difícil. Peñarol que termina sobre el final de ese primer tiempo buscando con Valdés llegando al área. Y esto ya es la segunda mitad. Esto ya es el segundo tiempo, sí, señor, con un murillo que en todo momento estuvo de espaldas al arco. Peñarol abusó del pelotazo mucho instante. Hay un error técnico de Guilloldo que quiere despejar y prácticamente que mete otro centro. Ahí, ese es el momento. Después, como pueden, los agueros la sacan. Y por lana la carrera, como viene, la calza, pero la calza de abajo la tiene el primer anillo. Sí, pero ya tenían la marca encima. Sí, sí, ¿no? No podía optar de hacer otra cosa. Centro de Minesi y las definiciones del Paco Rodríguez, el gran zaguero de Plaza Colonia, que hoy volvió a cumplir una fenomenal acto. Sí, hicieron un muy buen trabajo. Ayudado porque Peñarol en un momento determinado empezó con desesperación a meter centro y centro. Pero ya era momento de plaza. De plaza empezaba a llegar a la zona defensiva de Peñarol. Esta es muy clara. Es Rivero el que define. Le da tiempo para acomodarse. El que sale a taparlo es Valdés. Pero pudo perfectamente plaza anotar en esta. Era un momento en el que Peñarol ya no presionaba de la misma manera. Ya no tenía a Nández en cancha. Quedaba demasiado solo, demasiado expuesto. El medio campo de Peñarol con Novik solo en contención. El centro de Matías Aguirre Garay. Y en el rebote aparece otra vez Forlán. Esta fue clara, ¿eh? Tuvo tiempo para acomodarse, para recibir, para elegir el palo. Se fue contra el derecho. Tiene mucha gente por delante. También la tiene el arquero que no podía hacer otra cosa que mirar una pelota que se abre y pasa muy cerca. La gran carta de ataque de plaza ha sido libre a lo largo de toda la temporada. Acá llega el gol. Empieza el once. Y la termina definiendo del otro lado Alejandro Furia para cumplir con la ley del ex. Claro, vean cómo queda Peñarol parado. Como ahí aparece Furia solo por el segundo palo. Novik no alcanza. Tampoco ahí Regaray. Y el toque de Rivero que lo abre hacia la izquierda encuentra Furia tocando la pelota abajo contra el vertical. Y plaza, sacudía y enmudecía el estadio centenario. Iban 24 minutos del segundo tiempo en ese instante. El pase de Forlán y Rossi lo que llega es apesicarla. No le puede dar con potencia. Pero fíjate que Forlán está en todos los pases de la tarde para Peñarol. Sea de pelota quieta o en movimiento o en todos los remates al arco. Por eso digo que Forlán hoy vuelve a cumplir una tarea interesante. Otra vez, otra vez, en el vértice primera del área chica. En una jugada de pelota quieta ganó a 10. Y lo digo porque el gol de Peñarol, el que liquida el partido de Oliveira, viene y llega en el alargue de esa manera. Otra de Dible que ahí queda con Alejandro Furia. Van a ver dónde pasa la pelota. Furia la reclamaba por el medio, pero Dible es el que tira directamente al arco. Queda Peñarol estirado saliendo a buscar un empate que no llegaba. Le quedaba poco al partido. Acá se pudo liquidar. Acá estábamos ya en Colonia la semana que viene. Sin embargo, estábamos repitiendo, repitiendo esta jugada y llega esto. Sí, señor. Pase de Murillo. Y el gol es de Rossi, que le gana en el mano a mano. Llega más temprano que Rodríguez. Lo primerea y ahí el pibe la manda guardada. También es un pase largo de Forlán. Metido para quién? Para Murillo. Por primera vez se ve Murillo con la pelota sin tener que estar de espalda al arco rival. Y luchando por arriba con los zagueros. La toca bien Rossi, encuentra el empate y eso cambia el humor de Peñarol y calma el ritmo de partida. Esta es la lesión de Novik. Novik se rompe el tendón de Aquiles. Por ir a buscar una pelota que se iba afuera. Y a Novik se le termina el año. Porque una lesión de esta magnitud le lleva 5 o 6 meses, estará afuera. Ese es el momento donde el pie se le tuerce claramente y se rompe el tendón de Aquiles. Más allá de que Novik después volvió para quedarse en el banco y estar con sus compañeros. Sabe que este año 2016 es historia en lo futbolístico. El partido estaba 1 a 1. Tible seguía atacando. Gastó toda la energía que tuvo el número 11. Y prácticamente es Minesi que se la lleva puesta lo que pudo ser el segundo. Sí, una buena jugada, una buena combinación. El partido quedaba totalmente abierto y expuesto para lo que pudiera pasar. Era un momento en el que Plaza buscaba el segundo y alargar la definición del campeonato uruguayo. Y en el que Peñarol se desesperaba por controlar el partido y seguir con el envión que había significado el empate de Rossi. Esta fue de Germán Rivero. Un delantero que cometió mucha falta de ataque. Y que fue debatiéndose en la lucha también quedando mucho de espalda con Guillermo Rodríguez y con Valdés. Final de los 90 minutos con igualdad 1 a 1. A la larga, Espinel tenía dos variantes más para hacer. Teniendo en cuenta que había realizado solamente una. Mientras que Peñarol había quemado los tres cambios. El primer tiempo de la larga se fue 0 a 0. Se seguía manteniendo el 1 a 1. Peñarol, Afonso la tuvo. Acá se pide mano por intermedio de Da Silva, el chaguero Ferreira. Sí, pero es el único Da Silva el que la pide. Mauricio Estarlado no reclama. Afonso se agarra la cabeza porque el arquero la controla. Peñarol arrancó mejor en el tiempo suplementario. Otro centro de Forlán y el desvío del número 2 de Ferreira. Lo tenía embotellado a Plaza. Plaza no podía salir. Peñarol generaba. Y a los tres minutos del segundo tiempo, ya con Peñarol atacando hacia el arco de la Colombia. Y Olivera pone el 2 a 1. Un gol que llega en el momento oportuno, en el momento justo. Plaza perdía un futbolista que daba con 10. Olivera salta por detrás de Valdés. Mete el cabezazo. La pelota va contra el caño. Y ahí, en este gol, que para mí es el más importante de la jornada. Porque el de Rossi iguala, es cierto. Pero este le da el 2 a 1 y prácticamente lo liquida a Plaza, que estaba con un hombre menos. Pero ya Peñarol se siente cómodo y llega al tercero. Todas las jugadas de Aguirre Garay, que liga también con el rebote. Y Afonso marca su primer gol con la camiseta de Lauro y Negro. A los 7 minutos de ese segundo tiempo de la larga, ya para cerrar, para liquidar y para darle el título de campeón uruguayo al equipo de carbono. Y Afonso, que tuvo buenas regulares y malas, como Peñarol también lo tuvo en el año. Termina poniendo el tercero, el último gol del campeonato, después de una buena maniobra de Aguirre Garay. También muy regular, como lo había sido Peñarol. Y aparece Afonso, que estuvo en dos o tres jugadas importantes. En una que prácticamente le rompe la nariz. En otra que viene la exclusión del jugador de Plaza. Y después termina con el gol. Esta es inexplicable, como en línea, que le marca la zona donde se recibe la falta por el intermedio de Aguirre Garay. En línea, que es el tipo que está más cerca de todo el espectáculo, le marca que es afuera cuando es adentro. En línea lo tiene de frente. En línea está a 12 metros, 11 y pico, del área allí al borde. Y bueno, le erra. Poco aportaba igual el gol en sí para el partido, o el penal que se pudiera ejecutar. Y allí está Da Silva, aplaudiendo a los suyos. Y Spinell también aplaudiendo, y está bien, a lo que fue el esfuerzo de un Plaza que hizo un gran campeonato. Y una dignísima semifinal o final, llamarle como quieras, y un Peñarol que termina ganando. Y me quedo con lo que decían los jugadores, porque durante toda la semana lo vengo analizando. Peñarol a mí no me gustó, Peñarol no termina jugando bien, Peñarol mejora en esta final. Peñarol no dio buenos espectáculos, Peñarol con el plantel que tenía estaba capacitado para otra cosa. Ahora Peñarol ganó la tabla anual, algo tuvo, Peñarol ganó en la apertura, algo tuvo. Peñarol define ahora y termina ganando. Entonces tienen que rever los demás, y capaz no meto en este bolsón a Plaza que hace lo que puede, haciendo un campeonatazo y una dignísima final. Pero los demás, y hablo de Nacional, de Danubio, Defensor, de River, de Wander, los que están acostumbrados a estar más o menos arriba, desaprovechar una gran oportunidad y Peñarol termina ganando el campeonato uruguayo.